¡Wow! ¡Ah! ¡Y puedo mover la cámara libremente! ¡Qué loco! ¡Oh! 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 ¡Miren nada más! Ok, tenemos aquí Tenemos aquí el coming attack, muy bien Con el... con la puntería y toda la cosa, gente ¡Está increíble! ¡Hey, hey! ¿Cómo está? Gente de YouTube, Mr. Manel, aquí reportando Un nuevo video para ustedes, hoy les traigo Un video de Roblox, gente Así es, esto es Sonic Generations En Roblox y tiene Cinemáticas, gente Esto no sé qué es, no sé por qué se puso este Este bug A ver qué pasa, gente ¿Se supone que esto tiene cinemática? A ver, sí, sí, sí ¿No, no? ¡Wow! Wow, y está en español, gente Esto es una recreación de Sonic Generations, gente No me lo puedo creer en Roblox Está increíble, eh Sabía que tarde o temprano esto pasaría, gente De que Sonic... de que gente empezaría a importar animaciones del juego a esto ¡Miren nada más, gente! ¡Wow! Y ahí está el Sonic Clásico, gente ¡Qué hermoso! Wow, yo sabía que esto iba a pasar, gente Que la gente iba a importar las animaciones de las cinemáticas de Sonic Generations A Roblox O de cualquier juego Porque ahora se puede, gracias a A los... Al sistema de esqueletos que tiene Roblox Vamos a ver Eh... ¿Cuáles son los controles? Ah... Ok, así cambié a... A Sonic Clásico ¿Pero cómo me muevo? No me está dejando moverme Ah, ok Ya, 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 ya Ok, gente Con la W cambias a Sonic Clásico Miren, aquí está el Sonic Clásico Me pregunto si habrá Green Hill El Green Hill listo para el Sonic Clásico ¡Wow! ¡Sí hay, gente! Te voy a cambiar primero al Moderno Vamos a ver Y se supone que hay Boost y toda la cosa, gente Ah, me puse otra vez el Clásico Se supone que hay Boost y toda la cosa O sea, esto es una joya, gente Esto es una verdadera joya Ok, ¿cómo me meto? ¿Cómo me meto? Así no Claramente así no Me cambié al Clásico Vamos a ver otra vez ¿Cómo me meto? Tal vez me meto con el click Dándole click A ver Ahora ya no me aparece Ahí está Playstage ¿Por qué le tengo que dar click, gente? No sé por qué le tengo que dar click Miren, y con todo y la animación Gente, con todo y la animación ¡Wow! Ah, y puedo mover la cámara libremente ¡Qué loco! Oh, 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 oh Miren nada más Ok, tenemos aquí Tenemos aquí el coming attack Muy bien Con la puntería y toda la cosa, gente Está increíble Ya habíamos jugado este juego Hace tiempo Hace años Pero no había tenido cinemáticas O sea, esta es la primera vez que tiene cinemáticas No le puedo pegar aquí No No le puedo No le puedo pegar a los badniks Pero, gente Este juego está teniendo muchísimo potencial Lamentablemente El escenario de Green Kill no está terminado Hasta donde entendí Todavía no lo ¡Wow! Los anillos funcionan, ¿eh? Aquí podemos irnos por el riel Se supone que aquí termina Aquí termina el escenario Pero nos podemos ir por el riel Así A ver hasta dónde llega, ¿eh? A ver hasta dónde llega ¡Uff! ¡Hasta aquí! ¡Oh! Hasta aquí llega, gente Hasta aquí llega el riel Pero bueno Hasta ahorita El juego está quedando espectacular O sea ¿Qué pasa si me pongo en medio? Ok Corre Jeje El juego está quedando espectacular Vamos a ir de regreso Imaginen ya cuando esté terminado Gente que tenga las cinemáticas Va a ser Extremamente genial Un port Literalmente Un port de Sonic Generations A Roblox Estaría Increíble Y las gráficas Están bastante decentes Para hacer un juego de Roblox Hasta diría que Están mejores que las de Sonic Speed Simulator Miren nada más Miren nada más, gente Qué buena vista Qué buena vista Y aquí tenemos el boost Obviamente lo podemos utilizar Bien genial Vamos a ver qué hay detrás Que no me puse a ver qué hay detrás Hola, gente ¿Podremos llegar a la isla de allá? Tal vez Tal vez si tomamos suficiente velocidad Podamos llegar a la isla de allá Vamos a ver ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡No! Me desconectó Muy bien, gente Ya ha vuelto Ahora sí vamos a ver Vamos a recolectar un poco de anillos Para poder Obtener nuestro boost Y ahora sí ¡Uuuu! Me estrellé, gente Me he estrellado Me he estrellado Vamos a intentar de nuevo ¡Uuuu! Ok ¡Uuuu! ¡Uuuu! Gente Hay un suelo invisible Hay un suelo invisible Miren, estoy volando Puedo volar hacia cualquier isla, gente Puedo volar hacia cualquier isla Pero no puedo llegar ahí Está como Hay una pared Hay un muro invisible Que no me lo permite Pero aquí sí que puedo llegar No También hay un muro invisible Hay un muro invisible por todos lados Pero puedes recorrer Para que puedas ver el mapa ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Vamos allá abajo! ¡Vamos allá abajo, gente! Vamos a ver la manera de ir allá abajo Creo que era por aquí Lo vi por aquí Vamos a tirarnos al agua ¡Sí! Ahí está, ahí está, ahí está Creo que podemos llegar, gente Creo que podemos llegar Vamos a intentarlo de nuevo ¡Venga! ¡Ay! Muy bien Vamos a tomar estos rings Para poder tomar el bus Era por, era por Por allá Por donde está el puente Más o menos Aquí Por aquí Por aquí Vamos a ver Vamos a tirarnos ¡No! Por allá Era más allá Gente, era más allá Y ni siquiera Y ni siquiera creo que vayamos a poder hacerlo Porque Nos mata el agua ¡Ja, ja! Un último intento, gente! Es por los pilares Por los pilares que están allá Por aquí Se supone que por aquí está La El área de 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 testeo Ahí está Este es el área de testeo, gente Pero no puedo entrar No puedo entrar No, gente No se puede No se puede A menos que Logre Llegar sin tocar el agua Lo cual creo que es imposible Pero bueno Vamos a probar A Classic Sonic ¿Ok? Vamos a tener que salirnos Muy bien, gente Es tiempo de probar Al Sonic Clásico Vamos al Green Hill Directito al Green Hill No sé qué pasó con la música O no sé si no había música Ahí está Vamos a darle en Playstage Se trabó el juego ¡Ja, ja! Ahí está Ok Se está trabando, eh Pero ¡No! No podemos jugar con Classic Sonic En Green Hill Señores Gente No podemos jugar con Classic Sonic En Green Hill Eso es muy triste, gente Eso es muy, muy triste Bueno, gente No podemos ir con Sonic Clásico A Green Hill Por alguna razón Pero podemos explorar aquí A ver qué hay en el lobby Esta es la zona de recuerdos Y esas cosas Aquí tenemos la tienda de habilidades Que, bueno, pues No hay ninguna habilidad Que comprar por ahora Vamos a seguir avanzando Con el Sonic Clásico A ver qué más hay Más adelante ¿Ok? Aquí tenemos el Green Hill Que no podemos entrar Con Sonic Clásico Aquí tenemos Chemical Plant Chemical Plant Pero no podemos acceder A Chemical Plant todavía Si ni siquiera Green Hill está terminado Gente Y ya no hay más Ya no hay más Pero bueno Al menos tienen pensado Poner más de un escenario ¿No? Entonces eso va a estar Muy, muy, muy épico La verdad El juego tiene muchísimo potencial Espero que le sigan Dando actualizaciones Y bueno Gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video De ser así por favor Dele like Compártalo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya el canal Comentando mis videos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo en pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau